No puedo dormir. Y cuando duermo soño... cosas. ¿Sueñas cosas? Pesadillas. Creo que estás un poquito estresada. ¿Me querés ayudar? Dame algo para dormir. Lenín, las cosas cargan energías. Yo soy de los monstruos que están en mi cabeza. Vení a purgar todo lo que me pasa en la vida. Yo todo eso lo sé. ¿Qué? ¿Por qué te vas a ir? No, pará, pará un poquito. No, no, no. No, pará, pará. No, jugando. ¿No sé? ¿Jugando a qué? ¡Mierda! ¿Qué puedo hacer? Confrontar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué puedo hacer? ¡Por qué no tengo que hacer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.